Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, el nombre es Sidman y Software Shop. Les damos la bienvenida a la presentación e iniciación del proyecto. Los objetivos de esta presentación son comprender cuáles son los elementos básicos para iniciar un proyecto, alinear la formulación y evaluación de proyectos como herramienta que soporta el inicio de un proyecto y entender el valor de la identificación de interesados como elemento fundamental para el nacimiento de los proyectos. Para esta sesión tendremos nuevamente el acompañamiento del ingeniero Mauricio Mideros, que es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con más de 10 años de experiencia en diseño de modelos de negocios e implementación de procesos de gestión estratégica, dirección de proyectos de mejoramiento organizacional, diseño e implementación de productos, servicios, sistemas de información y soluciones tecnológicas, modelamientos y optimización de procesos, diseño y ejecución de programas de entrenamiento en temas relacionados con mejores prácticas de gestión organizacional. Mauricio es máster en Project Management de la Universidad Ramón Lull, certificado como Project Management Professional del Project Management Institute. Sin más preámbulo, vamos a inicio con esta presentación. Saludamos entonces a Mauricio. Mauricio, buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Nuevamente, bienvenidos a nuestra serie de webcasts sobre las claves para gestionar los riesgos en los proyectos. Hoy vamos a hablar de un tema que se denomina la iniciación de proyectos. Y dentro de las claves que venimos desarrollando a través de esta serie, el inicio de proyectos tiene que ver con la estructuración, con darle forma al proyecto. La sesión pasada, muy seguramente tuvieron la oportunidad de ver temas alrededor de la evaluación de proyectos, como herramienta fundamental, como se mencionaba ahí en los objetivos, como herramienta fundamental para darle forma y poder determinar si invertimos o si llevamos a cabo una iniciativa. Todo este esquema de la evaluación de proyectos o formulación y evaluación de proyectos dentro del modelo de gestión de proyectos pertenece a lo que se denomina la iniciación de proyectos. Y por eso yo utilizo acá esa palabra que es la estructura como ejemplo, como palabra que me sirve para explicar que la iniciación es darle forma, es armar esa maqueta que nos permitirá llevar a cabo ese proyecto, construir ese resultado. Como punto de partida, quiero que recordemos el concepto de proyecto, que es un esfuerzo temporal para producir un resultado único, producto de un servicio único. Y lo importante aquí, hablando por supuesto de la iniciación del proyecto en el contexto del riesgo, o de la gestión del riesgo, pues precisamente tiene que ver con este tema de las restricciones del proyecto. Un proyecto o cualquier tipo de proyecto, cualquier esfuerzo temporal para producir un producto, servicio, resultado único, funciona o se produce bajo unas restricciones. Hablábamos en un par de webcasts anteriores que esas restricciones fundamentales son el alcance, el tiempo y el costo. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre tenemos o un proyecto busca producir un resultado, un entregable específico, que está delimitado bajo unas características que el cliente nos pide o que nosotros frente a la propuesta de un proyecto prometemos cumplir. Un alcance, o hablando de alcance, pues es el producto específico que vamos a generar como resultado del proyecto. Eso tiene unas delimitaciones técnicas inclusive. También tenemos el tiempo y ahí particularmente todo proyecto tiene una restricción de tiempo generalmente o nos la impone el cliente o nosotros también la imponemos cuando presentamos una propuesta para llevar a cabo un proyecto. Entonces tenemos un límite de tiempo e igualmente tenemos una restricción de costo o una restricción presupuestal o un límite de recursos económicos para llevar a cabo el proyecto. Esas tres son las restricciones, digamos, fundamentales, como lo denominé, pero no son las únicas. Dentro de los proyectos existen otras restricciones, como por ejemplo, los parámetros de calidad que debemos cumplir en ese producto o resultado que le vamos a entregar al cliente. Los criterios de satisfacción que tenemos que cumplir frente a las expectativas o frente a las especificaciones que el cliente me ha suministrado. Y finalmente, lo dejo al final por la relevancia en particular para esta serie, es los riesgos. Es decir, que todo proyecto, sí, todo proyecto tiene unos riesgos, inclusive desde el inicio, desde la concepción del mismo, desde que se empieza a formular, desde que se empieza a evaluar, yo empiezo a detectar variables de riesgo que inclusive pueden provenir de esas restricciones que acabo de mencionar anteriormente. Es así como, aquí en esta slide he colocado esta frase, y es que el proyecto se desarrolla sobre un escenario de incertidumbres por definición. Es decir, que el proyecto o una iniciativa, cualquier proyecto que nosotros vayamos a emprender o a desarrollar, o estamos desarrollando, implica incertidumbre. Yo no sé cuál será el desenlace final, todo depende, por supuesto, de qué tan preparado esté yo para intervenir o para desarrollar ese proyecto en unas restricciones de tiempo, en unas restricciones presupuestales, en unos, digamos, bajo el cumplimiento, como lo decía, de unas expectativas de los clientes, etc. Lo cual, como lo digo acá, implica que es una apuesta para la construcción del resultado, ¿sí? Y cuando hablo de una apuesta, estoy poniéndome en el momento de, antes de iniciar el proyecto, estoy hablando en el momento de la concepción, ¿sí? Inclusive de la formulación del proyecto. Es una apuesta que en la medida que yo sea suficientemente riguroso o tal vez estructurado, podré tener claro cuáles son las características del proyecto y saber a qué me estoy enfrentando, ¿sí? Es decir, empiezo a resolver esos escenarios de incertidumbre, pero eso lo hago a través de la, por supuesto, gestión de proyectos. Y hablo acá que todos los proyectos implican riesgo, entonces, por lo tanto, será la gestión del riesgo en esos, por supuesto, proyectos que tenemos. Es importante resaltar aquí que, o hablando de la iniciación y hablando de darle estructura al proyecto, eso tiene que ver un poco con pensar, ¿sí?, o darle forma a cuáles son las fases por las cuales, ¿sí?, atravesaremos en pro de la construcción al final o de la generación de un resultado, ¿sí? Permítame acá, voy a sacarme, realmente, a la generación de un resultado. Yo tengo que atravesar unas fases, ¿sí?, para llegar, finalmente, a la construcción de un resultado. Y la estructuración o la definición de esas fases de mi proyecto implican, por supuesto, dar forma, ¿sí?, empezar a pensar cómo voy a atravesar las diferentes etapas para construir el resultado. Bien, entonces, es importante, entonces, acá, entender, como lo decía, que un proyecto tiene unas fases, es decir, eso nos permite darle una estructura, un esquema a ese proyecto como parte de la iniciación. Entonces, aquí, particularmente, ese ciclo de vida del proyecto, ¿sí?, esas fases que yo voy a atravesar para la construcción de un resultado, implican el desarrollo de dos tipos de procesos, o la construcción, o la ejecución de dos tipos de procesos. Uno son los procesos de producto, es decir, todas las actividades que yo tengo, vean, obsérvense aquí, observen las cajitas por dentro, todas las actividades que yo tengo que hacer con mi equipo de trabajo para producir los resultados, los entregables del proyecto, ¿sí? Entonces, esos procesos de producto, en el ciclo de vida de un proyecto, definen el trabajo técnico del proyecto y son específicos para cada industria. Es decir, que es muy claro, por ejemplo, cuál es el proceso para desarrollar un software, un producto de tecnología, sistema de información, que es muy diferente a los procesos para la construcción de una vía, que son muy diferentes a los procesos de un proyecto industrial, que son muy diferentes a los procesos de un proyecto en el sector petrolero. Esos procesos, esos trabajos técnicos que están al interior de cada proyecto se llaman los procesos para construir el producto. Pero esos procesos no conviven solos, y ahí es donde es importante resaltar, digamos, el valor de la gestión o de la administración de proyectos, donde la administración de proyectos nos permite organizar ese trabajo de mi equipo, ¿sí? En fases, ¿sí? En unas etapas adecuadas que yo debo administrar, ¿sí? Y me permiten trabajar un poco sobre eso que mencionaba anteriormente, que es la incertidumbre. O sea, los procesos de administración del proyecto me permiten administrar los riesgos, ¿sí? Del proyecto. Los riesgos en no cumplir con los tiempos, en no cumplir con el presupuesto, en no cumplir con los entregables, con la calidad que el cliente esperaba, con la satisfacción de él. Y por eso, los procesos de gestión de proyectos son transversales o sirven o son aplicados en todas las industrias, ¿sí? Estoy inclusive recordando un tema de webcasts anteriores. Entonces, aquí, para ser un poco más específico, más claro, el alcance del producto en un proyecto, ¿sí? O la construcción técnica de ese resultado hace referencia a las especificaciones del producto que yo tengo que generar. Aquí tengo, pues, un ejemplo que es un mapa, ¿sí? Un plano de una casa que contiene las especificaciones del producto o resultado que yo tengo que construir o que generar. Ese alcance, ese producto, esa casa que tengo que construir, yo la debo desarrollar en unas fases, en un orden. Esas fases se denominan el alcance del proyecto. Y recuerden que estoy haciendo referencia que en el momento de la iniciación yo tengo que pensar en cuáles son esas fases para atravesar mi proyecto porque, digamos, es lo mínimo y fundamental para empezar a mitigar esa incertidumbre o esos riesgos que se presentan desde la concepción del proyecto como tal. Entonces, yo tengo que entender cuáles son las diferentes fases que yo necesito para la construcción de esa casa, ¿sí? Las diferentes fases que yo tengo que atravesar hasta la entrega final de la casa, ¿sí? O de mi proyecto, de mi servicio, o de mi resultado. Bien, ese es el alcance del proyecto, la forma de organizar el trabajo, ordenar el trabajo para reducir la incertidumbre y cumplir con un resultado o un entregable en tiempo, costo, alcance. Aquí, entonces, entrando o alineándolo con el concepto de gestión del riesgo, el proyecto tiene un ciclo de vida como ya lo había mencionado y en la medida que ese ciclo de vida va desarrollándose en el tiempo el proyecto tiene más recursos involucrados. Humanos, económicos, materiales, etcétera, involucrados, expectativas también dentro del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, es importante dentro de este ciclo de vida, de este panorama, gestionar la incertidumbre o gestionar los riesgos. Claro, con diferente grado de magnitud por el mismo ciclo de vida del proyecto. Entonces, acá es muy importante durante, por ejemplo, la implementación o ya en el momento en que se utilizan más cantidad de recursos del proyecto, digamos, tener, estar un poco más alertas y muy atentos al control de los riesgos o de las diferentes variables que se presentan en los proyectos. Este tema, por supuesto, que vamos a ir desarrollando en esta serie de webcas. Hoy nos está ocupando, nuevamente, como les digo, entrar en un contexto general de ver cuál es el ciclo de vida de la gestión del proyecto, recordarlo, ya lo había yo mencionado en sesiones anteriores, pero con énfasis, por supuesto, en lo que es el inicio o darle la estructura al proyecto. Pero estoy, digamos, haciendo este énfasis porque todo parte de acá, del inicio del proyecto. Y hablábamos también que ese inicio del proyecto o darle forma, estructura al proyecto implica que en los proyectos uno tenga una serie de conocimientos alrededor de la gestión de proyectos para poder definir diferentes variables que nos van a permitir controlar, planificar y controlar con mayor efectividad y reducir siempre la incertidumbre o la probabilidad de fracaso frente a los resultados esperados en los proyectos. Entonces, recordemos que ese ciclo de vida que es inicio, planeación, ejecución, control y cierre, nos es útil para administrar esos procesos de construcción del producto que mencionaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de la construcción de la casa. El proceso de iniciación fundamentalmente se ocupa de darle, como lo decía yo, forma, estructura al proyecto. Como lo dice acá, acá en la diapositiva lo digo, en algunas empresas, en algunos proyectos incluye el desarrollo de estudios de factibilidad, de formulación, de evaluación de proyectos, que fue uno de los temas que vimos o que ustedes, los que nos vienen siguiendo, han visto o vieron en el webcast de la sesión anterior. Y también dice allí que los procesos de iniciación también se ocupan de lanzar formalmente del proyecto o de oficializar el proyecto por ejemplo en una organización, en una empresa. Ese es como el objetivo fundamental y ahí cito eso porque es importante darle forma y darle estructura al proyecto y oficializarlo porque a veces en las empresas se desarrollan proyectos que a veces no están oficializados, iniciativas que no están dentro del radar y eso hace que se desgasten recursos en lo que objetivamente nos permite producir resultados. Entonces digamos que ese es otro por ahí como de los objetivos del proceso de iniciación. En la planeación que son temas que vamos a ir desarrollando como le digo posteriormente simplemente estoy recordando cada una de las etapas del ciclo de vida de proyectos es como un paso adelante de la estructura del proyecto es darle un poco más de forma a esa maqueta a ese modelo que se construye al inicio ya con elementos mucho más específicos y más detallados para poder ya pasar a la ejecución del proyecto con mayor claridad de eso se ocupa un poco más el plan detallado del proyecto creo que es el tema que se va a mencionar a comentar en el próximo web los procesos de ejecución en la gestión de proyectos se ocupan de llevar a cabo específicamente todos esos procesos de producto que yo mencioné anteriormente o sea ya todos los procesos que me van a permitir construir el producto o el resultado y durante la ejecución de ese proyecto de esos procesos técnicos que son específicos a cada uno de los proyectos que ustedes hacen en sus industrias en sus empresas están los procesos de seguimiento y control yo voy ejecutando y voy midiendo y analizando cuál es la variación de mi proyecto de mi ejecución con respecto al plan a lo que definí inclusive inicialmente y poder siempre por supuesto porque pues ningún proyecto es perfecto estar controlando los cambios e implementando acciones que permitan corregir posiblemente desviaciones que se presentan durante la ejecución o el desarrollo de los entregables del proyecto cuando yo termino de construir los resultados de los diferentes entregables paso a la etapa de cierre que pues busca ya por supuesto la entrega formal de los productos de los resultados al cliente a quien a quien está esperando y hablo de cliente no solo a quien le venda proyectos sino también por ejemplo un cliente interno dentro de una empresa quien está esperando mis resultados y de manera importante recopilar las lecciones aprendidas para aprender y corregir muy seguramente o de los errores aprendidos en ese proyecto no aplicarlos o no volverlos a cometer en siguientes proyectos y también por supuesto todas las buenas prácticas seguir resaltándolas y implementándolas en proyectos futuros entonces hablando en particular del o tomando como referencia ya el ciclo de vida de la gestión de proyectos aquí quiero o yo saco un extracto de cuáles serían los principales entregables desde el punto de vista de la gestión de proyectos para poder administrar de manera más adecuada esa incertidumbre de administrar esos riesgos durante el ciclo de vida del proyecto para obviamente conseguir el resultado con base en las restricciones que mencioné al principio entonces si estamos hablando del inicio que es lo que nos tiene aquí el día de hoy hay una herramienta en la gestión de proyectos importante que se llama el documento de inicio del proyecto o acta de constitución del proyecto ese documento es como la maqueta el modelo la estructura inicial o preliminar del proyecto o de la iniciativa que yo voy a desarrollar si si hablamos de la planeación la herramienta fundamental se llama el plan de proyecto que es como lo mencioné anteriormente un poco más de detalle un poco más de especificación sobre cómo se va a llevar a cabo las diferentes fases del proyecto porque ya voy a entrar a la ejecución donde mencionaba yo que aquí particularmente lo que hago durante la ejecución del proyecto es producir los entregables los resultados para los cuales me contrataron o los cuales yo estoy prometiendo entregar a mi cliente ya sea externo o interno como lo mencioné anteriormente la ejecución funciona en paralelo al control y si hablamos de seguimiento y control o monitoreo perdón al trabajo del proyecto estamos hablando que el principal entregable que me sirve a mi dentro de la gestión de proyectos dentro de la gestión de la incertidumbre son los informes de avance los informes de avance que me permiten como lo mencioné comparar cuál es mi ejecución cuáles han sido mis resultados con respecto a lo que planifique con respecto a lo que definí como objetivos del proyecto y así con base en esos informes de avance poder hacer controles de cambio o ajustes por supuesto que generen valor para ese proyecto en el cierre del proyecto fundamental digamos como herramienta es el poder generar un cierre una formalidad a la hora de finalizar el proyecto para poder digamos ratificar el cumplimiento de las restricciones de la calidad de la satisfacción finalmente del cliente ¿sí? entonces eso se se logra o se genera en ese en esa parte en ese proceso final de cierre de los proyectos con un documento final de aprobación del proyecto y estas herramientas que acabo de mencionar son herramientas de la gestión de proyectos pero obviamente todo orientado a manejar o administrar de mejor forma el desarrollo de mis iniciativas en procura o con el objetivo de lograr los resultados que yo prometo cuando inicio el proyecto cuando lo formulo cuando le di una estructura entonces vamos hoy o estamos hoy particularmente haciendo referencia a el documento de inicio del proyecto o la etapa de iniciación del proyecto como herramienta ¿sí? como elemento de inicio para identificar variables de riesgo del proyecto y poder por supuesto a través de la planificación de la estructuración adecuada mitigar esa incertidumbre que se presenta entonces ese documento que se llama documento de inicio del proyecto tengo aquí el nombre también como se conocen las prácticas de gerencia de proyectos que se denomina project charter nos va a decir por qué es adecuado invertir recursos en ese proyecto y no hablo solamente de recursos económicos también hablo por supuesto de recursos humanos entonces el project charter a nivel general contempla ¿sí? o hace referencia a diferentes elementos ¿sí? desde definir claramente el alcance el scope si perdón aquí desde definir claramente primero el alcance y es qué voy a llevar a cabo en el proyecto cuáles son los objetivos ¿sí? de negocio que a veces o que siempre están relacionados con un proyecto porque un proyecto no solamente es producir el resultado del producto sino ese producto para qué se produce dentro del contexto de una organización para producir qué resultados para cumplir qué objetivos qué metas del negocio también incluye en alto nivel cuáles son los involucrados sí o posibles posibles participantes de mi proyecto y de manera particular y quiero hacer referencia a que en el documento de inicio del proyecto se definen cuáles son las restricciones que tengo desde el documento de inicio del proyecto se definen cuáles son las restricciones que tengo entonces recuerden que yo mencioné unas básicas al principio cuál es el tiempo límite que tengo cuál es el presupuesto máximo que tengo para el desarrollo del proyecto y por supuesto en relación con el alcance cuáles son las características o fases o productos que yo tengo resultados que tengo que generar en el proyecto y algunos supuestos que yo debo determinar para poder lograr con éxito el cumplimiento de esos resultados entonces ese documento de inicio del proyecto bien bueno entonces ese documento de inicio del proyecto como vengo mencionándolo es el esquema el modelo la estructura preliminar del proyecto y por eso hice referencia anteriormente al principio que era darle forma a cómo voy a construir cómo voy a desarrollar el proyecto qué panorama tengo de tiempo cuál es el presupuesto que yo podría utilizar eso digamos es parte de estructurar o darle forma a ese proyecto y tengo esta gráfica en pantalla este modelito ahí porque cuando hablo del documento de inicio del proyecto precisamente yo no estoy hablando de construir aspectos detallados o no darle detalle al modelo si ven aquí esta maqueta este modelo este prototipo de esta casa está sin colores sin detalles a gran de grandes rasgos es simplemente un bosquejo de qué es lo que tenemos que hacer y a qué nos estamos enfrentando desde digamos o como concepción preliminar del producto del proyecto que yo voy a construir y particularmente acá cuando estoy dándole forma a ese proyecto cuando lo estoy iniciando es importante entender que el proyecto tiene unas dimensiones y esas dimensiones nos permitirán saber o entender a qué me estoy enfrentando y también qué grado de detalle y qué grado de especificidad a la hora de definir el proyecto necesito una de las dimensiones del proyecto tiene que ver con el tamaño del producto que yo voy a construir entonces es claro que en un ejemplo construir esta casa que yo les estaba diciendo que es una casa de campo en el ejemplo que mencioné me mostré anteriormente tiene unos riesgos y tiene un tamaño de una dimensión muy diferente a construir un oleoducto ¿sí? un puente para comunicar un río ¿sí? o para atravesar un río un río de grandes dimensiones el tamaño del producto es diferente y por lo tanto ese tamaño del producto implica unas dimensiones de estructuración del proyecto unas dimensiones de tratamiento técnicas muy diferentes ¿sí? y eso se determina en el momento por supuesto de la iniciación del proyecto otro elemento que es útil es el esfuerzo ¿sí? ¿qué esfuerzo necesito yo aplicar a ese proyecto? ¿sí? ¿cuál es el trabajo necesario que yo necesito aplicar a ese proyecto para poderlo entregar en un año en seis meses en tres meses ¿sí? entonces yo empiezo a dimensionar ¿sí? ahí en ese caso ¿qué cantidad de recursos pueden estar involucrados para el desarrollo y qué cantidades ¿sí? van a estar o necesito para la construcción de ese de ese producto ya sea la construcción de una casa de campo o la construcción de un condominio o un conjunto de cien casas digamos que el esfuerzo es bien diferente y lo mencionaba el esfuerzo tiene que ver por supuesto con los recursos necesarios y no solamente los recursos humanos sino también hablando del tamaño del esfuerzo cuáles recursos materiales o qué cantidad de recursos económicos necesito para llevar a cabo las diferentes tareas del proyecto ¿sí? para construir una casa pues serán unos recursos muy diferentes para construir un condominio de cien casas entonces eso nos permite vuelvo y lo lo menciono en la iniciación poder dimensionar el proyecto y por supuesto cuáles son los riesgos que implica construir la casa de campo a diferencia de construir y vender cien casas de un condominio ¿sí? la probabilidad del impacto de los riesgos en los dos proyectos es totalmente diferente entonces al inicio del proyecto yo tengo que entender esas dimensiones y esas dimensiones me permiten pasar a y alinear también cómo voy a desarrollar el proyecto entonces generalmente cuando estoy estructurando mi proyecto yo debo determinar teniendo en cuenta las dimensiones si ese proyecto es un proyecto pequeño ¿sí? es un proyecto como la construcción de una sencilla casa de campo que se desarrolla en una sola fase o sea yo puedo ese proyecto de construcción de esa casa de campo estructurarlo o iniciarlo planificarlo ejecutarlo controlarlo y terminarlo ¿bien? otra cosa es cuando tengo un proyecto grande donde tengo por ejemplo como está aquí limpiar un gran lugar ¿sí? una locación muy amplia con desechos peligrosos entonces yo puedo en ese caso hacer ¿sí? o ejecutar ese proyecto en diferentes fases ¿sí? puedo hacer el desmantelamiento de toda la instalación ¿sí? y ese desmantelamiento de la instalación iniciarlo planearlo ejecutarlo controlarlo y después pasar a la eliminación y limpieza de desechos y hacerla iniciar planear ejecutar controlar y cerrar toda esa etapa y finalmente hacer toda una recuperación de la zona un paisajismo y tengo que ese esa etapa de ese proyecto iniciarla planearla ejecutarla cerrarla ¿sí? o también también el ejemplo que tengo acá al lado de construir una fábrica yo puedo primero hacer todo el diseño una fábrica grande proyecto grande siempre estoy haciendo referencia a las dimensiones del proyecto toda la etapa de diseño iniciarla planearla ejecutarla controlarla cerrarla cierro mi etapa de diseño y ya cuando eso esté aprobado pasar a la construcción y trabajarlo también o gestionar esa etapa entonces las dimensiones del proyecto desde la iniciación me van a permitir definir cómo voy a construir el resultado cómo voy a abordar el objetivo o la meta que me han propuesto o que yo como lo digo he propuesto a través de un proyecto y acá es clave no olvidar que todos los proyectos sintando obviamente saliendo un poco de lo técnico a a lo contextual ¿sí? todo proyecto se desarrolla dentro o o en el en el ambiente de una organización ¿sí? entiéndase organización desde una definición muy general de organización empresa entidad institución ¿sí? y aquí hay que entender que hay diferentes culturas y estilos en las organizaciones que pueden facilitar ¿sí? el desarrollo o poner barreras para el desarrollo pues de los de los proyectos ¿sí? hay organizaciones en los cuales los proyectos fluyen muy bien entre las diferentes áreas involucradas diferentes ¿sí? unidades involucradas y hay proyectos donde las perdón organizaciones empresas donde los proyectos no fluyen de manera adecuada entre la la conexión entre las diferentes unidades o áreas ¿sí? y es ahí donde el tema de la gestión de proyectos y la organización el dimensionamiento dar la estructura nos nos ayuda es una herramienta fundamental inclusive para para el tratamiento de esas barreras en el contexto de la empresa entonces volviendo o siguiendo acá todos esos elementos que acabo de mencionar anteriormente entender las dimensiones del proyecto empezar a darle estructura inclusive las variables que menciono de de la cultura de la organización en la cual en la cual yo me estoy envolviendo me llega me lleva a este punto y es que la iniciación se hace para tomar decisiones o estructurar proyectos formularlos adecuadamente se hace para tomar decisiones ¿sí? decisiones frente a la incertidumbre de invertir recursos o no de ejecutar una iniciativa ¿sí? y muy seguramente en las empresas organizaciones que ustedes participan ¿sí? hay diferentes no solamente un proyecto o sea no solamente una alternativa hay múltiples alternativas tal vez diferentes tipos de proyectos que abordar entonces aquí es importante tomar decisiones porque recuerden que estamos hablando de a qué le vamos a apostar ¿sí? de mejor forma ¿sí? para eso me ayuda la iniciación y poder entender ese proyecto ¿sí? darle forma estructura y poder utilizar unos criterios de selección que hay cualitativos y cuantitativos para decidir sobre el proyecto sobre la inversión sobre la iniciativa a desarrollar esos criterios cualitativos pueden ser algunos de estos que hay en pantalla ¿sí? ¿qué tan alineado está el proyecto con la estrategia? ¿cuáles riesgos hay? ¿qué barreras de éxito hay? ¿qué beneficio trae para la empresa? ¿cuál oportunidad de negocio genera este proyecto? ¿qué disponibilidad de recursos tenemos? etcétera y hay otros también cuantitativos o económicos que son útiles para evaluar y seleccionar los proyectos ya digamos un tema que ustedes muy seguramente vieron los que nos vienen siguiendo como lo menciono vieron en la sesión anterior y es valor presente valor presente neto tasa interna de retorno periodo de retorno índice costo-beneficio ¿sí? elementos que nos ayudan a tomar decisiones con base en ese proyecto en ese documento que dije que yo tengo estructurado de inicio del proyecto aquí en pantalla tengo un ejemplo de los contenidos o de los elementos que puede tener ya digamos en un poquito más de detalle un documento de inicio ¿sí? o definición del proyecto o project charter como lo mencionaba anteriormente y como lo digo estos elementos que ven ustedes esos puntos que contiene ese documento ¿sí? me ayudan por supuesto a mitigar esas variables de incertidumbre o esos elementos de incertidumbre que hay en el momento de iniciar el proyecto en el momento de dimensionar ¿sí? ¿cuáles son esos? sugeridos estos son sugeridos algunos que considero pues como estructura general el proyecto todo proyecto debe tener claro cuál es el propósito ¿sí? para hacerlo ¿sí? ¿qué busca ese proyecto? ¿cuáles objetivos estratégicos están relacionados? porque como lo digo generalmente los proyectos se desarrollan en el contexto de una empresa una organización una entidad una institución una ciudad ¿sí? entonces el proyecto debe decir y esto este proyecto específico su propósito está alineado con el objetivo de incrementar las ventas de lograr mayor presentación en el mercado de innovar bueno depende cada una de sus empresas por supuesto de manera específica dice ¿qué beneficios va a generar? un elemento es el propósito pero claramente bueno ¿qué beneficios? ¿qué retorno? buscamos con este proyecto ¿qué áreas u organizaciones están involucradas ¿sí? en el proyecto ¿cuáles son los principales interesados ya sea positivos y negativos? ya voy a hablar ahorita de eso en específico ¿cuál es el alcance del proyecto y qué no está incluido en el proyecto de manera general acuérdense que estoy hablando apenas de las etapas de la forma de la estructura global del proyecto no del detalle ¿sí? de la foto que tenía ya en el modelito de la casa que solamente estaba de blanco ¿sí? es el esquema general ¿cuál es el tiempo estimado de desarrollo de este proyecto? ¿cuál es el presupuesto que límite o que creemos con base en la formulación que este proyecto se va o se requiere? ¿cuáles son y resalto los riesgos a alto nivel? ¿qué riesgos identificamos en este momento ¿sí? inicial del proyecto porque la medida que yo vaya planificando y siendo un poco más o abordando un poco más el proyecto van apareciendo más riesgos pero desde aquí empiezo yo a identificar esos riesgos de alto nivel esos riesgos globales del proyecto un poco basado en estos otros dos variables que son los criterios de éxito un riesgo por ejemplo proviene de un criterio de éxito que yo no pueda satisfacer o de una restricción que yo no pueda cumplir como el tiempo como desfasarme en el presupuesto eso puede ser un riesgo ¿sí? si no cumplo con el presupuesto ¿qué? si no tengo los recursos suficientes hablo humanos con los roles específicos o con los conocimientos específicos ¿qué pasa? ¿sí? entonces yo puedo empezar desde este momento a pensar en cuáles son esas variables de riesgo de alto nivel utilizando estos otros elementos que están contenidos dentro de la definición inicial del proyecto que son las restricciones y los supuestos ¿m? y finalmente el inicio pues ahí lo menciono y debe estar firmado por quien patrocina el proyecto porque debe estar de acuerdo ese que patrocina el proyecto en el contexto de una organización con lo que aquí se va a desarrollar con los beneficios con los objetivos que se cumplen entonces de manera digamos muy general este sería como el contenido de esa herramienta que es el acta de inicio del proyecto documento de definición del proyecto project charter como lo quieran denominar y además como lo decía después de tener estos elementos específicos es importante resaltar en relación con lo que mencioné anteriormente que es el ambiente en el cual uno desarrolla los proyectos en la empresa en la cual uno desarrolla los proyectos es que esta herramienta es una herramienta que nos permite comunicar y alinear expectativas ¿sí? para que la gente entienda en la empresa en la organización en el equipo ¿qué es lo que toca hacer? ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿y para qué lo estamos haciendo? porque a veces eso no se hace y se supone que la gente entiende y ahí empiezan a aparecer riesgos y seguramente temas de los riesgos que se convierten en problemas solamente por ese aspecto es como aquí transversal que es la comunicación de cuáles son las características estructurales del proyecto y dije que iba a mencionar esto ya para cerrar y eran los interesados del proyecto durante la etapa de inicio o durante la estructura inicial del proyecto es muy importante identificar todas aquellas personas organizaciones que se van a ver impactadas por el proyecto y sobre todo conocer cuáles son sus intereses ¿sí? porque durante la ejecución del proyecto durante el desarrollo del mismo si uno no tiene esto mapeado o identificado pues se presentan riesgos que se convierten en problemas y muy seguramente en desenlaces no tan afortunados para los productos servicios o resultados que pretendo yo generar con el proyecto entonces durante esa etapa y por eso acá atrás en el documento de inicio en esta herramienta se resalta que uno debe definir cuáles son los principales interesados del proyecto tanto positivos y negativos para poder definir y determinar pues qué hacer con ellos y tratarlos identificarlos y esos interesados en el proyecto están muy seguramente al interior de la empresa de la organización que son las digamos personas o los roles que aquí en este momento describo que están al interior de este circulito rojo y estos son los involucrados de primer nivel pero yo tengo también otros externos a mi organización otros interesados gobierno clientes proveedores comunidades etcétera que debo identificar y como digo yo lo más importante no es solamente saber quiénes son sino mapear cuáles son sus intereses porque estos interesados en la medida que el proyecto va avanzando y dependiendo su grado de involucramiento dentro del proyecto pueden solicitar cambios o pueden llevarnos a cambios y un cambio al principio del proyecto pues de acuerdo a una influencia alta de un interesado puede pues cuesta muy bajo perdón cuesta muy poco o sea un cambio en este momento de la definición o de la parte inicial del proyecto de la construcción de darle forma a la estructura del proyecto puede costar poco porque yo tengo que cambiar simplemente el orden de las fases en el documento o en la estructura que estoy haciendo pero cuando yo ya por ejemplo estoy entregando la casa estoy entregando el condominio y me dicen que tengo que cambiar 50 productos de las cocinas de las casas porque salieron defectuosos o porque algún interesado no estaba de acuerdo con alguna variable entonces pues los costos de ese cambio pueden ser muy muy altos para el proyecto inclusive en algunas ocasiones llevarlos al fracaso entonces es bien importante gestionar identificar los interesados desde el inicio del proyecto para poder definir estrategias y poder definir qué hago con ellos y asimismo actuar y eso me va a ayudar por supuesto a mitigar riesgos que se puedan presentar a futuro obviamente en relación con el tema que nos trae acá entonces ese análisis de interesados o esa identificación y análisis de los interesados tiene un poco que ver con esta herramienta que se utiliza para el análisis de los interesados y es poder determinar su grado de poder y pues resalto nuevamente de interés en ese proyecto ubicando cada uno de esos de esas personas de esas organizaciones en estos cuadrantes ¿sí? saber quiénes tienen bajo poder y bajo interés bajo poder y alto interés alto poder y alto interés y alto poder y bajo interés poderlos clasificar para saber qué tengo que hacer con cada uno de esos aquí en este en este gráfico en negro negrilla perdón ahí en cada uno está que digamos la estrategia general que tengo que hacer con con las personas a sus organizaciones interesadas en mi proyecto que cae en los diferentes cuadrantes entonces si por ejemplo es un grupo que es de bajo poder pero de alto interés entonces la estrategia con ellos es mantenerlos altamente informados porque su interés es tan alto que me ayudan a transmitir ¿sí? de manera positiva muy seguramente los resultados del proyecto en un grupo o en una comunidad por ejemplo ¿sí? entonces aquí es clave poder mapear ¿sí? poder determinar en qué cuadrante está cada uno de los interesados para poder desarrollar una estrategia general con cada uno de ellos esa estrategia general como lo digo acá es muy general pero me debe llevar particularmente a definir estrategias para trabajar con cada uno de los interesados del proyecto ¿sí? para trabajar de cerca estrategias o definir estrategias un poco más detalladas con cada uno de esos grupos ¿bien? y así como lo mencioné contribuir ¿sí? con este tema que no es técnico sino es un tema de relacionamiento con la gestión del riesgo ¿sí? que tiene pues por supuesto una repercusión si recordamos aquí este gráfico una repercusión sobre los cambios cuando por ejemplo los interesados no están adecuadamente informados adecuadamente comunicados sobre lo que se va desarrollando en el proyecto sobre los resultados que se van generando a veces emitiendo opiniones a destiempo o en un momento no indicado y generando sobrecostos en los proyectos que finalmente esto es digamos incumplimiento de una restricción es decir someter el proyecto a riesgos y a problemas o a desviación frente a los resultados esperados bien entonces en este momento pues quiero abrir el chat si alguno tiene alguna pregunta alguna inquietud frente a lo expuesto anteriormente sobre el tema del día de hoy que hacía relación a la iniciación de proyectos como proceso y herramientas y con sus herramientas que era el documento de inicio del proyecto y en concreto identificar bien los interesados para digamos contribuir en el tratamiento de la incertidumbre que por definición todos los proyectos implican ¿sí? y cuando hablo de incertidumbre estoy hablando de tratamiento o de gestión de los riesgos en los proyectos estamos desarrollando una serie de webcasts alrededor de las claves para intervenir los riesgos en sus proyectos una serie de ocho webcasts donde estamos hablando de diferentes elementos dentro de la gestión de proyectos de manera digamos transversal con énfasis por supuesto en cómo estas herramientas me ayudan a gestionar el riesgo ¿sí? en los proyectos que nosotros emprendemos estamos en este momento en el cuarto iniciación del proyecto los invitamos a que se inscriban a los que vienen posteriormente que es el 22 de marzo planeación del proyecto el 5 de abril la gestión de riesgos ya específicamente hablando del tema que es un área de conocimiento dentro de la gestión de proyectos que es ya hablar de la gestión de riesgos de proyectos como proceso dentro de las prácticas de la gestión de proyectos el 12 de abril vamos a hablar y a trabajar en herramientas para la identificación y el análisis de riesgos y el 19 de abril vamos a cerrar la serie con ejecución seguimiento y control de riesgos en los proyectos ¿sí? no olviden también que esta serie para aquellos que estén interesados tal vez en profundizar en todos los diferentes temas que hemos venido tratando en cada uno de los webcasts cada una esta serie tiene o nos lleva a un curso que vamos a desarrollar hacia finales de abril perdón principios de mayo si no estoy al estaríamos confirmándoles en el próximo webcast o les llegará seguramente la información sobre nuestro curso de gestión de riesgos en proyectos un curso de 30 horas donde pues entraremos en profundidad en cada una de estas temáticas y obviamente haremos uso de herramientas dentro del contexto pues de o dentro de los procesos de la gestión de riesgos en particular ¿no? para verlo un poco más aplicado entonces nos estamos invitando desde ya a que pues estén atentos y se inscriban a esta serie de webcasts y que también se apunten al curso por supuesto para entrar en más detalle y profundizar un poco más con respecto a la gestión de riesgos en proyectos generalmente al inicio del proyecto ¿sí? al inicio del proyecto y hago referencia yo no estoy hablando al inicio de las primeras etapas de la construcción del producto estoy hablando del inicio cuando estoy estructurando dándole forma al proyecto ¿sí? que quiero emprender que quiero desarrollar estoy haciendo planos estoy haciendo dándole formulando un presupuesto de muy alto nivel para ver si el proyecto es viable entonces inclusive al inicio cuando estoy empezando apenas el proyecto estoy comenzando las primeras construcciones de los productos los recursos que yo empleo son bajos ¿sí? y en la medida que yo voy avanzando en la construcción de los productos esos costos digamos y ese uso de recursos se va incrementando ¿sí? digamos que es lo típico que uno observa en la mayoría por supuesto de los proyectos ¿sí? digamos que es un ciclo inclusive natural de los mismos ¿sí? si hablo pues en particular de un proyecto como el que cito acá o que tengo en este ejemplo unas etapas de concepción apenas del producto de desarrollarlo de implementarlo y finalmente el cierre que inclusive ahí mira que los costos y el uso de recursos va declinando eso es lo que nos permite digamos hacer referencia a que un proyecto por definición como decía es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y fin determinado o sea se prende y se apaga ¿sí? en esa medida pues tiene que ver relación con el con el uso y con los costos digamos tan bajos al principio bien la información de de donde se puede ver el video les va a llegar a sus correos a todos los participantes ¿sí? les llega a su correo para que puedan acceder a los videos tratados en esta en esta sesión y ¿sí? Gracias.